Los bancos son los que marcan el devenir del IBEX 35 y este jueves se ha vuelto a demostrar ya que las siete entidades que cotizan en el selectivo han cerrado con caídas, lo que ha hecho que el IBEX 35 haya caído un 0,77% y haya perdido los 10.700 puntos. De esta manera el selectivo firma dos jornadas consecutivas con caídas después de llegar a máximos de 20 meses. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que las caídas de este jueves no tienen importancia porque hay que recordar la gran subida que vivió el IBEX 35 el pasado lunes. Banco Popular ha vuelto a ser el valor con peor comportamiento del IBEX 35 tras caer más de un 6%. Le han acompañado en la parte baja de la tabla las dos acereras. Acerinox ha caído más de un 4% después de presentar sus resultados del primer trimestre y Arcelor Vital se ha dejado más de un 3%. BBVA también ha presentado sus cuentas y han sido mejores de lo esperado ya que ha obtenido un beneficio de casi 1.200 millones de euros. Sin embargo, sus acciones han caído más de un 2%. Más de un 2% también han caído las acciones de Banco Inter que también ha presentado sus cuentas trimestrales que han sido buenas para la entidad. En el lado de las ganancias, Viscofan ha liderado las subidas del IBEX 35 con casi un 5% arriba. La compañía ha presentado también sus cuentas trimestrales y ha informado de un beneficio de 31 millones de euros. A ENA le ha acompañado en la parte alta de la tabla con una revalorización del 1,75%, aumentando así la racha alcista que comenzó cuando presentó sus resultados. Este jueves hay que hablar del Banco Central Europeo ya que ha mantenido una reunión de política monetaria. Ha mantenido los tipos en el 0% y continúa con el programa de compra de activos por 60.000 millones de euros hasta el mes de diciembre. Las bolsas del viejo continente han cerrado con caídas ya que descontaban estas afirmaciones y el euro también ha seguido con caídas y se cambia por 1,08 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.